Vamos con los ingredientes de nuestro arroz. Tenemos por aquí lomo alto de vaca, no de ternera, más sabrosito. Y este en concreto está muy tierno. A mí es una pieza que me mola mucho, no tiene merma y está bastante guay de precio. Así que con ello lo vamos a hacer. El arroz, ojito, porque van a ser 400 gramos de arroz de grano redondo. Y 100 gramos de garbanzos, garbanzos ya cocidos. Cebolla, ajo, zanahoria y setas de ostra para el sofrito. Laurel, romero, azafrán y tomate concentrado. Ojo a ese chute de sabor fundamental para también dar un poco de colorcito al arroz que lo pide. Y luego los líquidos, fijaos que es importante. Tenemos 100 gramos del agua de cocción de los garbanzos. Es una trampa muy buena y muy nutritiva y con mucho sabor, que no es ni trampa. Es un aporte para crear costra en los arroces. Un vasito de vino tinto y un buen caldo de ave, o de carne o de lo que queráis, pero un buen caldo. ¿Vamos a ello? Venga, vamos a ponernos con esto. Lo primero de todo, nos hace falta hacer un sofrito manjete, sandunguero. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a poner por acá aceite de oliva virgen extra. Y vamos a empezar poniendo las seticas de ostra, porque las setas de ostra quiero que queden churruscadas y es fundamental. La seta de ostra está buena, hasta en un picadillo te la podrías comer. Pero si coges la seta de ostra y consigues que se churrusque un poco, que las punticas quedan como patatas fritas que luego te encuentras por ahí. Quedan bien crujientes. Si como al final, aunque lo cuezas con el agua del arroz, vuelve a evaporarse el agua, va a volver un poco el toquecito ese crujiente que tienen las setas. Y solo por hacer esto tan relajante, es maravilloso pelar las setas así, cortarlas, vamos. Simplemente es ir sacándole tiricas, desmecharla y ahí está. Bastante guay. Te puedes quedar así, sop instant. Mira, bueno, con tres seticas lo tenemos. Trucos para que te salga bien un arroz, para que la gente quede muy contenta. Mira, os voy a decir unos cuantos. Gerardo, papel y boli, toma nota. Ten preparados los ingredientes. Nunca, esto parezco como cuando te decían las normas de los gremlins, nunca les deis de comer después de medianoche. Nunca se pueden mojar, que no les dé la luz del sol. No sé cuántos, al final se me ha olvidado ya. Pero vamos, esto también tiene sus normas. La historia es que tengas preparar los ingredientes. Eso es fundamental, porque si no luego, y encima si habéis hecho vermú como os he dejado, vais a cogeroslo al pie de la letra. Voy a ponerlo en la seta más. Pues bien, te han preparado todo y así luego, ¡ay, que me falta el tomate concentrado! ¡Ay, va, qué tal! ¡Ay, va, qué cual! Con esto no va a haber ningún problema. Por otra parte, cosas que puedes hacer también. No cambies de marca de arroz el día que vas a cocinar. Ni se te ocurra, porque va a ser un fracaso casi al 99%. De verdad, os lo prometo. Va a ser muy difícil que si cambias de marca de arroz, el día que cocinas, la cosa vaya bien. Entonces, usa una marca de arroz que a ti te funcione. Y si puedes ser aragonesa, mejor que mejor. Muy bien. Dejamos que se churrusquen las setas y, mientras tanto, vamos con el sofrítico. Pero primero, por eso mismo, hay que poner las setas. Que se doren y luego atacamos con el resto. Tenemos cebolla, ajo y zanahoria. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí con los arrocicos que llevan garbanzos, que me parece un puntazo, ¿eh? Me parece una gran idea, Gerardo. Me gusta ponerle, eso sí, zanahoria. Así que, aunque tú no me lo hayas puesto en tu sofrito, pues yo lo pongo también. Oye, y si hay alguien que le guste poner apio, pues que se lo ponga. Cada uno en el sofrito es dueño de hacer lo que buenamente quiera. Vale, vamos a poner por aquí zanahoria picada en dadicos chiquititos, tal que así. La cebolla ya la tenemos picada bien finita y pondremos ajo. Y es muy importante que esto quede súper caramelizado. Cuando queremos un arroz seco con costra, y eso que voy a cometer una tropelía que, como nos esté viendo algún valenciano, va a poner el grito en el cielo. No se lo digáis. ¿Hay alguien viéndonos de la comunidad valenciana? No pasa nada. Lo que vamos a hacer de verdad funciona. Vale, pues lo que vamos a hacer es, de momento, picar el ajo y caramelizarlo todo, como os decía, muy muy bien. Para que no tenga agua los vegetales y para que se queden súper concentrados. Que se queden, pues eso, caramelizados. Va a dar un chute de sabor tremendo. Muy bien, vamos a ver cómo van las éticas. Quiero que las veáis bien de cerca. Mirad. Ahí están. Son como puntillitas. Mirad, mirad qué churrus que hay. Esto te lo puedes comer así a pellizquitos, como un snack. Ya sería la bomba. Se quedan súper crujienticas. Mira qué maravilla. Bien, pues una vez que están así, vamos a poner... Ajo. Que baile el ajo, como siempre, una vez más, en la pera limonera. Meneamos. Y una vez que veamos ahí que coge ese tonito y ese perfume, las setas aún están más buenas todavía. Le vamos a poner una cebolla picada muy finita, muy muy finita. Y la zanahoria. Y ahora es cuando tenemos que tener paciencia y buena letra. Porque tenemos que dejar que esto se concentre y se caramelice. Soy pesado con la carameliza asado. No pasa nada. Es que conviene hacer hincapié en ello. Gerardo, carameliza. Por Dios, carameliza la verdura, el sofrito de tu arroz. Para que te quede bien seco y con una costra como tiene que ser. Vamos a hacer un huequecito indecente. Ponemos las hebras de azafrán y removemos. Ponemos también romerito, laurel. ¿Qué? ¿Tienes romero en tu campo? Tomillo también me dices. Ponle tomillo. Mal no le hará. Y golpecito de sal. Que ayuda siempre a que todo vaya un poquito más rápido. La pimientanera ya se la pondremos más adelante. Pero ahora, mira una hojita de laurel que se me había quedado perdida por aquí. Se la ponemos también. Y ahora requiere esto, paciencia y buena letra. La caramelización no es más que eso. Tienes tiempo de ir con tus coleguitas y echarte un par de cañas. Pero que no se te olvide esto, ¿eh? A ver si se te va a quemar y la liamos parda. Gerardo, que te conozco. Que te tengo calado. Chantatachán. Y ahí está. La ansiada carameliza asado ha llegado a nuestro arroz. Meneamos un poquito. Fijaos como la cebolla ya está tostadita. Ha liberado todo el agua, todos los ingredientes. Y ahora ponemos por aquí el arroz. 400 gramos de arroz. 100 gramos de arroz por persona. Para adentro. Y ponemos también esto. Tomate concentrado doble. Un ingrediente maravilloso. Lo que hace es... La casualidad es que se llama tomate concentrado doble. Y la casualidad es que sabe a tomate muy, muy, muy intensamente. Claro que sí. Como no podía ser de otra manera. Así que removemos. Con esto le vamos a dar un chute de sabor. Y no solo eso. También de color. A nuestro plato. Perlamos ligeramente el grano. Meneamos muy bien. Y ahora empezamos con los líquidos. Vamos a poner. Lo primero de todo. Vino tinto. Puede ser blanco. Perfectamente. Puede ser cava. Lo que hayáis bebido, Gerardo. Lo que tengáis abierto a mano. A esta cerveza le iría bien. Así que suelta esa cerveza que tienes en la mano. Y échale si quieres. Pero para mi gusto el vinico tinto le dice a este arroz. Le va a dar también colorcito y un sabor muy agradable. Y ahora diréis. ¿Dónde está el caldo? ¿Y dónde está el agua de los garbanzos? La tengo en el microondas calentando. Porque por mucho que sea un arroz de garbanzos con agua de garbanzos. Tienen que estar muy calentitos ambos dos. Así que. ¡Ay que me quemo! Lo tenemos. Aquí tenemos los líquidos. Perdonadme pero voy a cerrar esto que me pone muy nerviosico. Si no cierro la puerta del microondas. Y le vamos a poner por aquí el agua de garbanzos. ¿Qué función cumple? Pues mira. El agua de garbanzos es muy rica en proteínas. Pero mucho. Y además hace un efecto como la clara de huevo. Con lo cual. Es agua de garbanzos. Aparte de que tiene un sabor riquísimo. Si la conservas buena. Lo que hace es ayudar a la formación de la costra en el arroz. Así que. Maravilloso. Porque es precisamente lo que queremos. Y ponemos. Esto es. Ponemos por aquí. El caldo. Hemos puesto doble de caldo. Sumando el líquido de garbanzos. Es decir 800 gramos que de arroz que eran 400. Doble. Nada más que doble. Porque hemos puesto solo el doble si esto cuece con el triple. Porque lo vamos a cocer tapado. Y esto era lo que os decía que si me veo un valenciano se va a llevar las manos a la cabeza. Pruebo de sal. Le falta un poquitito. Meneamos. Perfecto. Y ponemos también los garbanzos. Cuidado porque los garbanzos petan. Saltan. Es como los guisanticos también. Que cuando tocan el fuego. Pap, pap, pap. Pero no pasa nada porque lo vamos a cocer tapado. Muy bien. Primeros 30 segundos o un minuto de la cocción. Meneamos el arroz. Otra cosa que no está incluida en el manual de arroces secos. De la comunidad de Levante donde me dan mis vueltas. Esto hay que decirlo. Yo os estoy enseñando un truco para que podáis hacer un arroz buenísimo con costra. En las peores circunstancias. Ya sabes de lo que te hablo Gerardo. Bien. Pues estoy liberando el almidón. De tal manera que ese almidón vaya a parar al fondo. El arroz seguirá estando suelto. Pero abajo se forma una costra. De padre y muy señor mío. Que es una expresión que me gusta mucho. Y rara vez tengo la ocasión de decirla. Y ahora. Ponemos la tapadera. Ponemos la tapadera y hacemos una mezcla de arroz seco y arroz pilaf. Que son los arroces que se cuecen tapados. Veréis. Dentro de aproximadamente 11 minutitos tendremos aquí un arroz prácticamente sin líquido. Lo destaparemos. Veremos cómo se hace una costra en condiciones. Pero una costra de flipar. Y además nos marcaremos el lomo de vaca. Así en daditos. Cortado finito. Poquito hecho. O como a ti te guste. Para mí poco hecho. Gerardo, atención. Gerardo, Gerardo. Échale un ójico a esto. Mira, 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 mira. Así que una vez que se ha evaporado el caldo, que son 11 minutos, quizá con tu aro de fuego, con tu perola, con tu paella, con lo que sea, te va a costar un poco más o un poco menos. O en casa, que también puedes hacerlo en casa, esto, Gerardo, hombre. Pero lo importante es que se evapore todo el líquido. Vale, y ahora, ¿cómo sabemos que debajo se ha producido costra? Tenemos una costra dorada, ciudad de vacaciones y arroz de disfrute. Pues lo que tenemos que hacer es coger una cucharilla y palpar lo que sucede abajo. Si tú notas que ya hay cierta resistencia, que el arroz no se desliza, ajá, ajá, se está formando la costra, claro. Es como una capa, como una oblea, que casi si mueves esto, moverías todo el arroz. Igual no tanto me he pasado. Bien, pues ahora para que haya socarrat y no carbonisat, bajamos a fuego medio, un momentito. Y te voy a dar otro consejo, Gerardo. Atiende, escucha, préstame atención. Si quieres triunfar con tu arroz, programa el, pues no sé, la comidica a las dos y media. Echáis el vermú. Oye, Gerardo, las dos y media está ya el arroz. No, no, aún le falta un poquico. Dos y media. Tres menos cuarto. Tres. Sigue sacando ahí tus cañejas, tus cositas, tus refrescos. No se te ocurra sacar nada de comida, ¿eh? Una lática, berber, hechos y unas patatas a lo sumo. Tres y cuarto, tres y media. Y en ese momento, cuando la gente está a punto de desmayarse, ese, ese es el momento. Sácas el arroz. Y ya te digo yo, Gerardo, que te quede como que te quede, te van a hacer la ola, te van a aplaudir. Les vas a ver a gloria bendita, como si lo hubiese cocinado el mismísimo Kike da Costa. Prometido. Palabra de la pera limonera. Por si fuese poco, doramos estos dos lomos de vaca, tolón, tolón. Los he puesto primero por el lado aquí del cuero, que quiero que se atorrezne un poquito. Y luego un vuelta y vuelta. Y a comer. Venga, chicos. Va. Dejad las cañejas de a comer. Madre mía, ¿qué se hacen? Con estos mimbres es imposible que nada vaya mal. Venga, vamos a emplatar. Tenemos por aquí el arrocico. Oh, oh, oh. Madre mía. Mirad, 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 mirad. Mira que puedes hacer un canelón de arroz maravilloso. Gracias en gran parte al arroz. Como lo hemos cocinado, ese meneíto de dos minutos, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo. Al agua de garbanzos. Oh, mamma mía. Uh, mamá. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a coger el lomo de vaca y vamos a cortar unas lonchas finitas, finitas, finitas. Mira, está en su puntico, rosado. Si a alguien le gusta más, pues venga, para adelante. Pero te digo yo que en una peña hay que hacer al punto para todos, punto menos y fiesta. Y el que quiera que se levante y que se lo haga más. Esto es así. Perfecto. Y vamos a coronar el arrocico. Bueno, yo no te digo que lo pongas así, tan pichi. Que igual no estamos en condiciones. Pero si te lo haces en casa, madre mía, Gerardo, madre mía. Imagínate que te lo curras así. Que luego le pones un toquecito de pimienta negra. Unas escamitas de sal. Y si quieres, te vas a la balsa del pueblo, te coges un poquito de perejil fresco y dices, mira, como el iranzo, un verdecito, por el que dirán, va por ti, Gerardo. Muchas gracias por la idea y porque gracias a esto, el equipo de la pera va a comer un arroz con costra con lomo de vaca. Amén. Amén.